Suadera, por si tienes frío por la noche Que pare Te lo digo muy en serio, que te vas de casa Que te pare ya Adentro todo Coge la maleta y te vas Cógela Y te voy a seguir hasta abajo Mira coño Hasta afuera Que no Muy buenas chicos, que tal Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy os traigo un video pirada Muy pirada, básicamente el otro día estaba yo Grabando un video que veréis próximamente Por el canal y paso lo que vais a ver En este clip, vale, mi hermano me robó La tarjeta de crédito, os voy a dejar con el clip Vale, para que lo veáis vosotros y digáis Joder, que hermano más cabrón Vale chicos, vamos a caer por aquí, que creo que aquí va a haber un buen look La verdad Estoy grabando Mira que hay abajo Estoy grabando Corre Corre Si chicos, como acabáis de ver pues Me robó la tarjeta, vale, para comprarse pavos Y cuentas chetadas de Fortnite Está llegando a un nivel que yo ya Cada día me pregunto Que va a ser lo próximo que me haga mi hermano Así que bueno chicos Básicamente pues pasó esto Y ahora os voy a dejar un poquito con el detective Crufo, vale Os voy a dejar con Crufo el detective Y él os va a explicar un poquito Lo que va a pasar en el video de hoy Hola buenas, soy el detective Crufo Bueno, aún no soy detective Crufo Hasta que... Ya, estas gafas dan poderes macho Vamos a explicar que vamos a hacer en el video de hoy, vale Primero de todo, este es mi pelo Si, yo soy el detective Crufo, vale Sé que es un poco raro para vosotros Porque soy el hermano género Que siempre aparece tocando los huevos en las intros Pero bueno, hoy estoy de suerte Porque me ha dejado aparecer por el canal Hoy que vamos a hacer Hoy vamos a espiar a nuestro hermano, vale A nuestro hermano le vamos a espiar Porque al parecer nos ha robado La tarjeta de crédito para comprar pavos de Fortnite Y esto no puede ser Porque no puede ser que nos roben la tarjeta de crédito Para comprar pavos de Fortnite Básicamente vamos a ir Vamos a interrogarle Vamos a pillarle, vale Porque lo he grabado Está todo grabado como me ha robado los pavos Y vamos a pillarle Así que chicos Si sois nuevos de verdad Agradecería un montón Que os suscribáis ahora mismo al canal Y activaréis la campanita Para no perderos ninguno de los vídeos Y estas locuras que hacemos Así que bueno También me puedes seguir por Instagram, vale Que está abajo en la descripción siempre Que es arroba cruzi Contra si quieres Y de verdad chicos Seguidme por Instagram Porque subo cosas como por ejemplo Un plex salvaje bailando Así que Una isla muy tachi Una isla muy tachi Una isla muy... Si como acabáis de ver Si queréis ver más locuras como esta Simplemente tenéis que seguirme por Instagram No me voy a poner más pesado Espero que os encante el vídeo Y disfrutadlo un montón Y vuestro detective crufo favorito Se despide Chicos, 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 chicos Que se me ha olvidado comentaros Algo muy importante Y es que si este vídeo tiene 4.000 likes, vale 4.000 likes Y todo el mundo que está viendo el vídeo Ahora mismo Se suscribe al canal Y activa la campanita Os prometo Que voy a hacer Una broma Súper mega épica A mi hermano En la cual va a haber Una piscina Y mi hermano va a estar durmiendo Solo digo eso Y lo digo todo Así que chicos 4.000 likes Y la liamos Ya que estáis Comentad abajo En los comentarios Que creéis Que es esta broma Porque va a ser súper épica Y a los que acierten Van a tener algún que otro premio Vale chicos Estaba aquí yo grabando Como veis Estaba grabando un gameplay Me han matado ahora Pero mi hermano Casualmente me ha dicho Que me vaya para abajo Por ahí He salido He ido para abajo Y no había absolutamente nada Y ahora justo Me he encontrado Con que si hacemos esto Intentaré por favor Que no se vea Mi DNI Si puede ser Bueno total Que aquí yo siempre tengo Mi tarjeta Y mi DNI Y la de Disney Y resulta que No está mi tarjeta de crédito Solo hay estas dos Y pues bueno No está mi tarjeta de crédito Y me parece Que me la ha robado Cuando he bajado Así que ahora Me voy a poner a revisar La grabación Y vamos a comprobar Si realmente me la ha robado Vale chicos Me acabo de dar cuenta Que mi hermano Me ha cogido la tarjeta de crédito Y no sé para qué Me la habrá cogido Pero me huele Me huele muy mal Y encima me ha hecho bajar Me lo ha hecho disimuladamente Lo he visto grabado Lo habréis visto vosotros Obviamente Porque por suerte Lo he estado grabando Pero no sé por qué motivo Me ha robado la tarjeta de crédito Es que no tiene ningún sentido Así que chicos Lo que vamos a hacer ahora Vamos a ir a interrogarle Vamos a ir a preguntarle Y de todo Porque esto no puede quedar así De ninguna manera Porque me ha robado La tarjeta de crédito Y no sé para qué Pero me da miedo Así que vamos a hablar Con mi hermano Y a solucionar esto De una maldita vez Porque esto No puede acabar así Vamos a por ello Hola ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo tienes La Iconic tú? Perdona que te lo pregunte ¿Qué estás viendo? Primero de todo ¿Qué estás viendo? El directo Vale yo voy a cortar el directo Porque esto es serio ¿Desde cuándo tienes Tu la Iconic En tu cuenta? ¿Y la llama esa Que es exclusiva? ¿Desde cuándo la tienes? ¿Desde cuándo tienes tú esto? ¿Desde cuándo? No te importa ¿Cómo que no me importa? ¿Desde cuándo tienes Esa llama y esa skin? Pon la taquilla Pon la taquilla Pon la taquilla A ver Pon la taquilla Sube Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tienes por aquí? ¿Y la glow esa? Pon la glow ¿Y desde cuándo tienes la glow? ¿Desde cuándo tienes la glow? ¿Desde cuándo? Tampoco te importa ¿Pero cómo que no me importa? ¿Desde cuándo tienes la glow Y la Iconic En tu cuenta? A ver ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Pues desde Mira, mira, mira Que tiene la Iconic ¿Desde cuándo tienes la Iconic? Hoy por la tarde Sí, hoy por la tarde Un huevo ¿Y mi tarjeta qué hacéis? ¿Eh? ¿Por qué me la has cogido antes misteriosamente? ¿Yo? No, no, no Está grabado pero no Estaba grabando cuando me has dicho que me salva ¿Eh? No ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé ¿Qué hace mi tarjeta aquí? ¿Y por qué tienes de repente una cuenta? ¿Así tocha? ¿Con skin de exclusión? Ah, porque me he comprado una cuenta Ah, ¿con mi tarjeta? Sí ¿Y me la has robado? Claro ¿Y cuánto te has gastado? ¿Más o menos? No lo sé ¿Cuánto? Esta cuenta vale dinero Así que no me jodas ¿Cuánto te has gastado? 100 euros así ¿Qué? Porque, claro, había el precio del móvil ¿Eres tonto? No Pero con mi tarjeta ¿Eres tonto? No ¿Pero tú tienes algo en la cabeza? Sí ¿Tú eres? Tú eres Sal de casa No No, no Que te vayas de casa No, no Que te pides de casa ¿Qué haces robándome la tarjeta? Que te hago la maleta, te lo juro Que no Ya veremos si te vas ¿Ves? ¿Ves la maleta? Pues te vas de casa Así de claro Te voy a hacer la maleta yo mismo Tú tranquilo que yo te la voy a hacer No ¿Qué te lo voy a ir de casa? Que sí, que sí, mira Que no, que no Esto he hecho Bueno, vamos a empezar a meter cosas Esto Adentro Esto Adentro Vamos a abrir aquí Esto también Esto En la puta maleta Te vas de casa ¿Qué haces? El móvil En la maleta ¿Qué es lo que es el móvil? En la maleta Todo para adentro No, no, no Zapatos ¿También quieres zapatos? En la puta maleta ¿Te vas de casa? Que te lo digo muy en serio ¿Te vas de casa? Que pare Se acabó, coño Tontería Una suadera Por si tienes frío por la noche Que pare Unos calzos Te lo digo muy en serio Que te vas de casa Que te pares ya Ya te lo he dicho Que dejes el puto mando Y te... Deja esto Que no Déjalo Fuera Coge la maleta Coge la maleta Y te vas ¿Por qué? Que si que están hasta los huevos ya Que si que te has gastado 800 euros Coge la maleta y te vas Cógela Y te voy a seguir hasta abajo No, no Que te vas de casa Baja Para abajo Tío con la tontería Te vas ya Fuera Fuera Ahora te lo piensas otro día No, te lo juro que vas a pasar la noche fuera Tira Tira para afuera Abre Y fuera No te quiero ver más Que salgas No, no No, no Fuera Que no puedo Bueno, pues abrimos esto Tú tranquilo Que te vas fuera Un día Otro día te lo piensas Tira, coño Venga Venga Está fuera Que no Pero a ver Esto era una broma o no ¿Tú eres tonto? ¿Eres sordo o algo? ¿Esto era una broma o no? ¿No lo has visto? Pero a ver De verdad era una broma Porque si no te juro que te vas Tú eres tonto ¿Te piensas que me voy a gastar 800 euros en una puta mierda? Yo qué sé, tío Puta luz, tío Espérate que no sea una mierda Espero No, ahora me vas a enseñar Cómo es la cuenta de tu amigo Ahora te lo enseño Vamos, vamos para arriba Es que te lo juro Si no te vas Ya tienes la maleta Deja la maleta aquí No, no La maleta la dejas aquí Por si acaso Deja la maleta aquí Dejala Como te lo hayas gastado Que no me lo he gastado Lo último que haces Te lo juro Ya no lo enseñas Quiero ver la supuesta broma Porque si no Es que te lo juro que te vas Si no A ver, enséame cómo es la cuenta de tu amigo Mira ¿Ves? ¿Lo ves que no es la mía? La mía es esto Vale, vete a ver Pon 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 si te tienen amigos Vamos a ver si me tienes en amigos Y si me tienes en amigos Te creeré ¿Y sabías que estaba grabando y todo yo? Sí ¿Y me has hecho una broma? ¿Y me has hecho grabarlo? Claro Tú eres tonto No ¿Tú eres tonto? No Me cago Te la voy a devolver No, no, que no sepas Te la voy a devolver Si este video llega a 4000 likes Os juro que se la devuelvo El triple de fuerte Os lo prometo Es que la vamos a liar El doble El triple El cuadrible Lo que haga falta Pero esto es que El doble El centro de la vida ¡Gracias!